Perdona todas mis palabras tontas Me olvidé de tantas cosas que te hacían muy feliz Me olvidé de los detalles, los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas que nunca te di Juraste amarme eternamente Quisiera ser valiente pero no puedo fingir Hoy se mueren nuestros sueños Las promesas que dijimos y que ya no cumplimos Solo queda decir Llévate todas las cosas y no olvides nada Esa última rosa La primer mirada que se muera nuestra historia Cuando tú me des la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien, mi vida no termina Y aunque lloraré me queda la melancolía Para aprender, para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Llévate todas las cosas y no olvides nada Esa última rosa La primer mirada que se muera nuestra historia Cuando tú me des la espalda Puedes marcharte tranquila Yo voy a estar bien, mi vida no termina Y aunque lloraré me queda la melancolía Para aprender, para aprender Para aprender, para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que sé perder No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Yo sigo de pie Te preocupes por mí